hola hola llegó pedido de campaña número 24 de fuller nos estuvieron pidiendo todas estas fragancias que venían en oferta también estos sets que venían a sólo 60 pesos el desodorante el rolón y el spray los nuevos lanzamientos de éstas este acondicionadores desredantes de lola un lápiz de línea de colección un delineador y este está ajena para el cabello de multiplicador me estuvieron llegando estos estupear o les chicas este contenedor estrella que venía en 100 pesos la oportunidad de ganancia en esta ocasión fue este set cherry en 90 pesos también me estuvieron pidiendo el despachador de papel en 100 pesos espero que disfruten este vídeo no olviden regalarme un súper súper like suscribirse y comentar nos vemos en un próximo vídeo bye bye